De leyes, de actos inscribibles, de todos los trámites necesarios para crear un club. Os voy a enseñar un poquito lo que podéis encontrar aquí. Bien, aquí encontráis las leyes, que tenéis aquí todos los enlaces. Aquí la definición de entidades deportivas. ¿Qué entidades deportivas son las inscribibles? Esto es importante. Actualmente son tres. Los clubes deportivos de régimen general, las federaciones deportivas y las secciones deportivas de entidades no deportivas. Estas están obligadas a inscribirse en este registro. ¿Qué actos son inscribibles? Pues los vamos a ver. La constitución de entidades deportivas, modificaciones estatutarias, todos estos actos que veis aquí son obligatorios de registrarse en este registro de entidades deportivas de las Islas Baleares. También podéis, aquí tenéis una relación de los clubes inscritos. Si le dais aquí en este enlace se os baja un Excel. ¿Vale? Aquí la solicitud de denominación. Cuando queréis crear un club, lo primero que tenéis que hacer es solicitar la denominación. ¿De acuerdo? Aquí veis que si le dais a este enlace se os bajará un PDF para poder solicitar la denominación. Y en estos tres que veis aquí, inscripción de un club deportivo en régimen general, inscripción de un club deportivo en régimen especial y para hacer la inscripción deportiva de una entidad no deportiva. Aquí tenéis el primer enlace, solo vamos a ver este. ¿Cuáles son los pasos que debéis seguir para crear un club? Serían todos estos. No lo vamos a ver porque no es tampoco el tema de esta jornada. Lo que sí que aquí veis, tenéis por ejemplo el modelo de acta de constitución. Es un PDF con un modelo que os lo dan ya hecho. Y aquí los estatutos también es otro PDF para seguir un modelo por si queréis crear un club. ¿De acuerdo? ¿Más trámites que podéis hacer y que es obligatorio hacerlo? El cambio de la junta directiva. Sabéis que cada cuatro años se han de hacer unas elecciones y se ha de registrar la nueva junta directiva. Es obligatorio. También tenéis que, podéis hacer registrar la modificación de los estatutos, la disolución y liquidación de las entidades deportivas. Podéis solicitar cualquier tipo de certificado. Aquí tenéis la solicitud del certificado. Y bueno, aquí os explica las tasas que cualquier registro y también que tengáis que hacer, pues tiene asociada una tasa. ¿Vale? Aquí os viene el precio. Y esto es importante, lo vamos a ver. Son las obligaciones de las entidades deportivas inscritas en el registro de entidades. ¿Vale? Es obligatorio que todas estas requisitos los comuniquéis al registro. ¿Vale? La composición y modificación de los órganos de gestión, las modificaciones estatutarias, la baja de los clubes deportivos. Tenéis que también comunicar y registrar la tarjeta de identificación fiscal. Bueno, las agrupaciones deportivas y las federaciones también tienen que comunicar al registro ciertos trámites que los tenéis aquí. ¿De acuerdo? Aquí, como veis en rojo, ya nos ponen que el incumplimiento de alguna de las obligaciones puede dar lugar a la cancelación registral. ¿Vale? O sea que es importante que cualquiera de estos trámites lo comuniquéis y lo registréis. Luego veremos la sede electrónica donde podéis registrar todos estos trámites. ¿De acuerdo? Vale, volvemos a la presentación. Bueno, aquí os he dejado los trámites para crear un club. Os los he puesto aquí, ya los hemos visto. Importante también que una vez inscritos en el registro de entidades deportivas de las Islas Baleares, os registréis también en las municipales, en el registro municipal, ¿vale? De la localidad donde esté ubicada la entidad deportiva. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué necesitamos para hacer todos estos trámites? Lo primero, bueno, deciros que las entidades con personalidad jurídica, como es un club, está obligada a relacionarse a través de medios telemáticos con la administración electrónica. ¿Y qué necesitamos? Pues primero la expedición de un certificado digital y también necesitamos la firma electrónica. Ahora vamos a explicar cómo expedir un certificado digital. Pues entramos en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? Existen diferentes tipos de certificados. Según la letra inicial de nuestro NIP, podemos saber qué certificado debemos solicitar. El NIP de un club deportivo tiene la letra G. Supongo que esto ya muchos de vosotros lo sabéis. ¿Qué certificado de representación debe solicitar un club deportivo? Pues al ser una entidad con personalidad jurídica, con un representante que es el presidente, salvo acuerdo en contrario, debemos solicitar el certificado de representación de persona jurídica. ¿Vale? Vamos a entrar en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Veis? Aquí está representante de personalidad jurídica. Veis que aquí está la G donde pone asociaciones, federaciones deportivas. ¿Cómo se puede obtener el certificado? Pues la verdad es que es bastante sencillo. Supongo que ya muchos lo tenéis, pero hay algunos que todavía estáis pendientes de este trámite que es muy necesario. Primero, configuración previa. Si entramos aquí, veremos que los navegadores compatibles, que hoy en día son todos, lo podéis instalar en el Mochila, en el Google, en cualquiera. Incluso lo podéis tener instalado en uno, en dos o en tres navegadores en el mismo ordenador. Lo que sí que es muy importante es que si solicitáis el certificado en un ordenador, lo descarguéis en el mismo. ¿De acuerdo? Aquí abajo tenéis el área de descarga del configurador. Si picamos en este enlace, ¿vale? Vemos que están los diferentes sistemas operativos y elegís el vuestro. Yo, por ejemplo, iría al Windows de 64 bytes. Si le damos aquí, aquí se nos baja un ejecutable, ¿vale? Que es el que tenéis que ejecutar porque os preparará el ordenador para que se pueda instalar el certificado. ¿De acuerdo? Este es el primer paso. Vamos para atrás y vamos a ver. Segundo paso. Solicitar vía internet su certificado. Vamos a entrar y aquí, bien fácil, NIP de la entidad, un correo electrónico y enviamos la solicitud. Una vez enviada la solicitud, recibimos un correo electrónico con un código de solicitud. Este código lo tenéis que imprimir o llevarlo en el móvil porque lo necesitaremos en el siguiente paso, que es la acreditación de la entidad. ¿Vale? No la podemos hacer online, la acreditación de la entidad. Solo lo pueden hacer los NIP que empiezan por estas letras, A, B, C y D. Tenemos que ir a la agencia estatal de administración tributaria. ¿De acuerdo? Vamos a entrar aquí. ¿Qué necesitamos llevar a la agencia tributaria para que nos puedan emitir un certificado? Pues aquí tenéis. Necesitamos el código que nos han enviado de solicitud y aquí podéis consultar la documentación que nos piden. ¿Vale? Veis, aquí está la letra G, que es la nuestra y aquí pulse para ver la documentación. La documentación que necesitamos, pues es el certificado de registro en las entidades deportivas, que es el que hemos visto antes conforme estamos registrados y también necesitamos el registro, o sea, el certificado del registro de la autorización del presidente conforme está, es el representante de la entidad. O sea, con estos dos certificados y con el código que nos envían, vamos a Hacienda, eso sí, con cita previa porque si no, no podremos, no nos harán este trámite. Vamos para atrás. ¿Vale? Y vamos al cuarto paso. El cuarto paso ya es la descarga de su certificado. Si vamos aquí, pues tenéis que poner el NIF, el código de solicitud que nos enviaron y descargar certificado y ya está. Automáticamente se nos instalará en nuestro navegador. Vamos aquí a la presentación. Aquí os he hecho un resumen, ¿vale? De los cuatro pasos. Es muy importante, como os he dicho, que la descarga se haga en el mismo ordenador donde lo habéis configurado. Otra cosa, las entidades tienen que pagar el certificado. Son 14 euros masiva. Las personas físicas son gratuitos, ¿de acuerdo? Cuando te lo descargas, automáticamente te lleva un enlace donde podéis entrar en vuestro banco o directamente pagar con una tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Deciros que el certificado tiene una validez de dos años. Una vez instalado el certificado digital, se guarda automáticamente en el navegador desde donde se puede exportar para hacer una copia de seguridad o poder instalarlo en cualquier otro dispositivo, incluido el móvil. Es importante hacer la copia de seguridad, ¿de acuerdo? Para hacerla, también os he dejado aquí un enlace donde os explica dónde ir a buscar el certificado que está instalado en nuestro navegador para hacer una copia. ¿Veis? Aquí tenéis las instrucciones. Si lo tenéis en el explorer, en Google Chrome o en Mochila. Es muy sencillo, ¿veis? Aquí os explica bastante bien. Ir a configuración, privacidad y seguridad, gestionar certificados y aquí os aparece el certificado que lo tenéis que exportar. Cuando lo exportáis, os pide que le pongáis una contraseña. Esto es porque, claro, este fichero, a la hora de instalarlo en otro ordenador, es importante que lleve su contraseña para que, por temas de seguridad, ¿vale? Incluso en el móvil es súper fácil. Os lo enviáis por ese fichero que se genera al exportarlo, os lo enviáis por WhatsApp o por correo electrónico y desde el móvil le dais doble clic y automáticamente os lo instala. Y directamente desde el móvil podéis tramitar, hacer trámites online con el certificado, ¿vale? Venga, esto ya lo hemos visto. Pasamos. Vale, otra cosa importante y necesaria. Tenéis que instalaros el programa de autofirma, que es la firma electrónica. Esta es la aplicación desarrollada por el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, que permite la firma en las páginas de administración electrónica cuando se requiere la firma en un procedimiento administrativo. También nos sirve para firmar un documento en PDF. Es muy sencillo de instalar y muy sencillo de manejar también. ¿Veis? Y aquí tenéis la autofirma para Windows 64, que sería, por ejemplo, mi caso. Si tenéis un Mac o algún otro tipo de sistema, cuando le dais aquí se os baja un ejecutable para instalarlos el autofirma. Yo, si queréis, os enseño. No sé si lo veréis por aquí. Aquí. No. Sí. Vale. Aquí tenemos el programa de autofirma. Lo abrís. Y aquí, por ejemplo, si queréis firmar un documento, solo tenéis que meter un documento, hacer la firma visible, firmar. Es muy sencillo. Y decirle dónde queréis la firma. Vale. Y automáticamente ya os lleva... A ver, que veo que va un poquito lento. Vale. Aquí podéis poner una imagen, el sello del club o una rúbrica de la firma, cambiar el tamaño de letra. Le dais a aceptar. Le dais al certificado. A mí me salen dos porque tengo dos instalados. Y os guarda el fichero con la excesión signet que está firmado. Vale. Le dais a guardar. Y aquí veis, podéis visualizar el certificado, el fichero firmado. Veis aquí. Aquí está la firma. Si le dais aquí, os dice que la firma es válida. Vale. Bueno, pues ya esto ya lo hemos visto. Y es importante porque muchas sedes electrónicas, si no tenéis el autofirma instalado, no os funcionará. Vamos a dar un paseo ahora por todas las sedes electrónicas de las administraciones de las Islas Baleares. Empezamos por la de la comunidad autónoma. Vale. Es esta sede. Yo os he señalado aquí el registro electrónico y la carpeta ciudadana, que son las más importantes de la sede electrónica. Ahora vamos a entrar y lo vemos. Vale. Pues ya estamos aquí. Vale. Pues entramos en el registro electrónico para que veáis cómo es. Y aquí os lleva al enlace del registro electrónico que es este. Es el RedSara. El RedSara es la plataforma digital compartida con la Administración General del Estado. ¿De acuerdo? Entramos y os sale esta página. Solo tenéis que identificaros como el interesado al darle a identifícate. Os coge los certificados que tenéis. A mí me salen dos. Entráis. Y se os carga una instancia. Es como una instancia común, como la que hacíamos antes en papel, igual, pero electrónica. Aquí sí que es muy importante. Aquí rellenáis vuestros datos. Lo que es muy importante es el organismo destinatario que le tenéis que asignar. Depende a dónde vayáis a enviar el documento que queréis registrar. Aquí sería, por ejemplo, si lo quisiéramos enviar a la CAIP, sería autonómico, elegimos Illas Baleares, ¿vale? Y la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes. Le damos a aceptar y ya me sale. Bueno, rellenáis los datos necesarios y aquí añadir documento. Aquí es donde tenéis que adjuntar los documentos que queréis registrar, sea cualquier trámite, una subvención, bueno, los documentos que queréis registrar. Es importante que os leáis esto porque a veces es un poco puñetero, si me permitís la expresión, y tiene que el tamaño máximo, no puede ser otra extensión de fichero que no sea esta, ¿vale? Y muy importante, sobre todo, clicar aquí para recibir las alertas por correo electrónico de cualquier notificación de este registro. Vale, pues ahora vamos a salir de aquí y, bueno, y aquí vemos la carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana es como un área privada donde encontraréis lo que habéis registrado, los trámites que tenéis abiertos y las notificaciones que os han enviado acerca de un trámite. Aquí le damos al certificado digital que ya lo tenemos instalado y se os abre la carpeta. Veis que aquí tenéis tramitaciones inacabadas, registros y tramitación acabada, las nuevas notificaciones y las nuevas dadas, ¿vale? Si vamos aquí a las nuevas notificaciones, pues tenemos aquí las comunicaciones. Aquí ya me salen las comunicaciones que hemos recibido del club voleibol y esto es lo que hemos visto de la sede electrónica, ¿de acuerdo? Del CAIP. Un momentito que cierro las pantallas que tengo muchas abiertas. Vale, bueno, y también aquí tenéis en la pantalla principal de la sede electrónica, pues para buscar los trámites. Normalmente todas las sedes electrónicas funcionan igual, con diferente formato, pero hay un registro, hay una carpeta ciudadana, hay unos trámites, están los trámites destacados y unas y las novedades, ¿vale? De los trámites más recientes. Por ejemplo, aquí si quisiéramos buscar trámites de deportes, ¿no? Pues le ponemos incluso poner sport y que nos muestre todos los trámites que hay. ¿Ves? Solicitud de reconocimiento, mira, la solicitud de denominación de entidad deportiva que hemos visto antes. Si le damos aquí, ¿vale? Vamos aquí abajo a trámites y aquí os explica los requisitos para hacer esta solicitud, el documento de solicitud, que es el PDF que tenéis que rellenar con la solicitud del trámite y la forma de presentación. La forma de representación será aquí en este enlace que es el RedSara, que os lleva directamente al registro electrónico que ya hemos visto antes, ¿vale? Y aquí en añadir documento añadiríamos el PDF de la solicitud que queremos registrar. Vale. Volvemos aquí, ya hemos visto en la sede electrónica de la CAID. Aquí os he dejado también, bueno, una pequeña explicación del registro electrónico y de la carpeta ciudadana. Y ahora vamos a ver las subvenciones que podemos pedir, solicitar a la Dirección General de Deportes del Gruber Balear. Vamos a entrar. Vale. Bueno, es importante, bueno, aquí hemos llegado desde la Consellería de Asuntos Sociales y Deportes, que es la nuestra. Es importante que sepáis también, pues, quién es la consellera nuestra, ahora mismo es Fina Santiago. Hemos llegado aquí a la Dirección General de Deporte, que es Carlas Guñalons. Vale. En esta página podemos ver las ayudas de deportes que hay ahora mismo. Aquí también, ¿veis? Aquí está el registro de entidades deportivas que hemos visto antes, para solicitar autorización para celebrar competiciones deportivas y una serie de trámites. Vamos a ver las ayudas de deportes del 2021. Yo os las he puesto aquí. Las competencias para la convocatoria de ayudas del Gruber Balear son básicamente para clubes que tienen, clubes deportivos que tienen equipos compitiendo en categoría nacional. Vale. Son ayudas para desplazamientos a la península, para trasladar material, para trasladarse también entre islas. Vale. Y también ayudas a las federaciones. Las ayudas más a clubes más pequeños con categorías inferiores las encontraréis más en el CUNSEI de Mallorca, de Menorca, de donde seáis, o en vuestro ayuntamiento. Vale. Nosotros, por ejemplo, desde el Club Ciutadella, pues, como tenemos un equipo en categoría nacional, pues, muchas de las ayudas que solicitamos están aquí. Aquí, si entramos, por ejemplo, vamos a entrar un momentito, para que veáis cómo funciona un trámite. Ayuda a las federaciones, por ejemplo. Entramos en la sede que hemos visto antes, ya nos lleva directamente. Y aquí abajo, en trámites, encontramos la solicitud, los requisitos para pedir esta ayuda, la documentación a aportar y todos los modelos necesarios que debemos cumplimentar para solicitar la ayuda. Y la forma de presentación. La forma de presentación, pues, es la misma, el RedSara. Si le dais aquí al RedSara, se os abrirá de nuevo. A mí no me ha pedido ahora el certificado, porque como ya he entrado antes, ya lo recoge. Pero, en principio, cuando entras, os tiene que pedir un certificado digital. Lo que pasa es que ya se me ha quedado grabado, porque estoy dentro. Bueno, vamos allá. Seguimos. Bueno, hemos visto las ayudas de la CAIP. Y también aquí podéis encontrar las ayudas a las federaciones. Vamos a ver ahora la sede electrónica del Consejo Insular de Mallorca. Hasta ahora, la sede electrónica del Consejo de Mallorca funcionaba también a través de la plataforma de RedSara, que es la misma que utiliza ahora mismo el Gobierno Balear. Pero, a principios de febrero, se ha puesto en marcha la nueva plataforma desarrollada por la Diputación de Albacete, con la que se ha firmado un convenio para su uso. Ahora mismo se trabaja para que también los ayuntamientos puedan integrarse en esta misma plataforma. Vamos a ver un poquito su funcionamiento, que es muy parecido a cualquier sede, que ya os he dicho, que es registro electrónico, carpeta ciudadana, búsqueda de trámites y los trámites más destacados. Los destacados suelen ser los últimos que han salido. Como veréis aquí, está la ayuda para el desarrollo de la actividad deportiva en Mallorca, que ha salido hace muy pocos días y que supongo que todos los que estáis aquí podéis solicitar. Creo que está hasta el 6 de abril. Supongo que ya la habréis visto. Bueno, vamos a ver cómo funciona. El registro electrónico, aquí, acceso al registro electrónico, CUNSEI de Mallorca y se os abre la sede electrónica. Veis que pone que está a partir del 2 de febrero empezó a funcionar. Aquí le dais a nueva instancia y se os abre un documento donde tenéis que poner los datos y adjuntar los documentos que queréis registrar. Aquí tenéis un catálogo de trámites. Lo que pasa es que como es una plataforma nueva, no están muchos de los trámites, porque si os fijáis y vamos a deportes, no hay nada. ¿Vale? Aquí en consulta de trámites es lo mismo que la carpeta ciudadana. Si os fijáis, consulta de trámites y carpeta ciudadana nos lleva al mismo sitio. Es nuestra área privada donde veremos los trámites que tenemos pendientes o las notificaciones que nos envía el CUNSEI de Mallorca respecto a un trámite que tenemos en marcha. ¿De acuerdo? Aquí sí nos está pidiendo que elijamos el certificado digital. Accedemos. Accedemos con certificado digital y se nos abre. Vale, ahora, vale, y se nos abre la carpeta ciudadana. Lo que pasa es que no hay avisos para este usuario porque nosotros en el CUNSEI de Mallorca pues no hemos registrado nunca nada. ¿Vale? Lo que sí que aquí, por ejemplo, si vamos a la primera pantalla, vamos a ver, por ejemplo, un trámite. Aquí podemos buscarlos como entidades. Vamos a poner que queremos por materia de deporte y vamos, por ejemplo, a pedir autorizaciones de licencias. Y nos sale que ahora mismo hay estos trámites. Vamos a entrar, por ejemplo, en este primero. Alquiler periódico de las instalaciones del polideportivo de San Fernando. Por ejemplo, para que veáis como son todos iguales. ¿Ves? Aquí te sale el título, los destinatarios, familias interesadas en hacer actividades deportivas. Si le das a ver trámites, te baja abajo. Es la misma página, pero te baja aquí. ¿Vale? La documentación y te dice que este trámite ahora mismo está abierto. Si le damos aquí, preinscripción en las jornadas, pues podemos ver los requisitos, el plazo de presentación y podemos realizar el trámite. Vale, y aquí te lleva directamente a una página donde tenéis que realizar el trámite. Normalmente, depende del trámite que sea, os llevará directamente al registro electrónico donde tenéis que abrir una instancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver una... Espera, vamos a ver aquí. Vale, un momentito. Vale, por ejemplo, vamos a ver las ayudas para el desarrollo de la actividad deportiva en Mallorca, que es la convocatoria que ha lanzado el CUNSEI, de la que creo que todos os podréis beneficiar. ¿Ves? Es el mismo formato, todas las ayudas. Vais a Trámites y te dice que también está online. ¿Vale? Que la podéis... Está abierta la convocatoria. Podéis aquí consultar la convocatoria y el BOIP para ver las bases. Si le dais aquí a la solicitud, pues lo mismo. Aquí tenéis todos los documentos necesarios que tenéis que cumplimentar para poder pedir la subvención. El plazo de presentación, veis que es hasta el día 6 de abril, como os he dicho. Y realizar el trámite. Cuando vas a realizar el trámite, pues se te abre directamente el registro electrónico. Le darás a Nueva instancia, te abrirá una instancia. Bueno, aquí me sale Continuar con instancia anterior porque yo había abierto una antes. Le digo Nueva instancia y ya me salen mis datos, ¿vale? Del Club Voleibol Ciutadella y aquí es donde podéis adjuntar, ¿ves? Envío de documentos, la documentación que os requiere en esta subvención. ¿De acuerdo? Y luego en la carpeta ciudadana podéis hacer, podéis consultarlo y cuando el Consejo Insular os notifique algo, os enviarán un correo electrónico al correo de vuestro club diciendo que tenéis una notificación y tendréis que entrar aquí para ver la notificación. Cuando entráis a la notificación, al Consejo de Mallorca le consta ya como firmada y conforme la habéis recibido. Vale. Bueno, esto ya lo hemos visto. Registro electrónico, carpeta ciudadana del Consejo de Mallorca. También os he puesto aquí esta pantalla de la sede del Consejo de Mallorca donde os explican los requisitos técnicos para operar en esta sede. pero básicamente casi todos los ordenadores están preparados para, pero bueno, lo podéis consultar por si tuvierais algún fallo. Todos los navegadores también funcionan y bueno, está bien que sepáis que está. Esto también los hemos visto, que cuáles son las subvenciones del Consejo de Mallorca, que también aparte de, la también la podéis ver aquí, subvenciones, ayudas, becas y premios. Si le damos aquí, pues podemos hacer también una búsqueda como entidades, como deportes y las cuatro subvenciones que ahora mismo están abiertas del Consejo de Mallorca son estas cuatro. No quiere decir que todas estén en plazo de entrega, sino que están abiertas por algún motivo, a lo mejor están en plazo de justificación o de enmienda de algún requerimiento. Aquí, esta es la que hemos visto, ayudas para el deporte, para el desarrollo de la actividad deportiva en Mallorca, que es la que hemos visto antes. Por ejemplo, vamos a ver estas, subvenciones para competiciones y eventos deportivos. ¿Veis que este está cerrado? Este está cerrado y no os dejará, si le dais aquí, no os dejará tramitar nada. ¿Vale? Bien, pues una vez visto esto, vamos, bueno, también os he puesto aquí esta página web que es interesante que sepáis que existe, supongo que ya muchos la conocéis, que es Sport Consej de Mallorca. Aquí es más informativa que tal vez, por ejemplo, aquí nos informan de las convocatorias. ¿Veis que aquí nos informan de la convocatoria que ha lanzado el Consej de Mallorca? Aquí también nos informan de nuestra jornada y está bien que sepáis que existe esta web, el programa de Valorables Sports y, bueno, y varias cositas. Y luego también está la medicina deportiva que es importante para los clubes con equipos en edad escolar para hacer las revisiones médicas. Aquí tenéis toda la documentación a descargar. ¿Vale? Seguimos, que si no, esto se hace muy largo. ¿Vale? No sé si hay algún inscrito de Menorca, ¿vale? Os lo enseño así rápido. Esta es la plataforma, la sede electrónica de Menorca. Está compartida por el Consej y por todos los ayuntamientos de la isla. La verdad es que funciona muy bien y es muy, muy sencilla. Entramos un momentito para que la veáis por si hay alguien de menorca. Entramos en la de el Consej y veis aquí, pues, trámites en línea, búsqueda de notificaciones y el estado de los trámites. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en los trámites en línea salen, pues, los más destacados y para hacer una búsqueda por materias. Más o menos es como todas las sedes. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Aquí os he puesto la búsqueda de los trámites en línea del Consej de Menorca y también podéis buscar las subvenciones en Menorca en esta web, que es la web del Consej en el Departamento de Cultura, Educación y Juventud de Esports, donde pone Ayuts y Subvenciones. Si buscáis como Esports, os saldrán todas las que el Consej de Menorca lanza normalmente cada año. No quiere decir que estas estén todas abiertas. ¿Vale? Tenéis que ir entrando y ver la que os interesaría o podéis solicitar. Normalmente esta que os he marcado aquí son las que pueden acceder todos los clubes deportivos de Menorca. Si hay alguien de Ibiza, no he querido dejarme ninguna isla, también os he puesto aquí la sede electrónica y el enlace es muy sencilla, funciona más o menos como todas, instancia general, transmites destacados, no creo que sea necesario que entremos en la sede puesto que más o menos ya veis cómo funciona. Y aquí en la web del Consej Insular de Ibiza está la sede electrónica que hemos visto ahora y donde podéis encontrar las convocatorias y ayudas que os las he marcado aquí que va lanzando el Consej. Os he dejado un enlace a la última que el Consej de Ibiza lanzó para que veáis cuándo la lanzó por si podéis el año que viene solicitarla o ya la habéis solicitado este año. Seguimos. También os he dejado la de Formentera, no me quería dejar a nadie fuera y es lo mismo. Trámites y gestiones, carpeta ciudadana, trámites destacados y una estancia genérica. Los ayuntamientos de las Islas Baleares. Actualmente todos los ayuntamientos de los municipios de las Islas Baleares tienen integrada en su web una sede electrónica para acceder a realizar muchos de los trámites y gestiones. En Menorca, como hemos visto, todos los ayuntamientos y el Consej utilizan el mismo portal que es la carpeta ciudadana y en Mallorca se está trabajando para integrar a los ayuntamientos en la plataforma que recientemente se ha puesto en marcha que es la que hemos visto. El tema de las subvenciones de los ayuntamientos, pues cada uno presenta su convocatoria de ayudas y suelen estar más dirigidas a las categorías de base en edad escolar. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Ciudadilla de Menorca sobre el mes de septiembre lanza una convocatoria destinada a todos los clubs que están adheridos al programa de Eduquemamble Sport. Yo supongo que más o menos todos los ayuntamientos serán parecidos. normalmente desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento notifican vía correo electrónico la publicación de las convocatorias a todas las entidades deportivas que están inscritas en el registro de entidades municipales. Por eso os he dicho antes que era importante estar registrados. Vale, y aquí, bueno, os dejo una serie de... Bueno, para hacer el seguimiento de redes sociales y estar informados de las nuevas convocatorias y ayudas. Hoy en día cuando se lanza una convocatoria la Consellería, el Departamento de Turismo y Sport y la Dirección Insular de Sports enseguida lo publican por las redes sociales. Aquí os he dejado los más importantes para que los sigáis y estar informados cuando sale una nueva convocatoria. Os he dejado del Gobierno Balear y del Consejo de Mallorca. Podéis también seguir a lo que creáis vosotros conveniente si sois de Ibiza, de Menorca, de los ayuntamientos. Pero sí que es verdad que es una manera de enterarte muy rápidamente cuando ha salido una convocatoria de ayuda. Vale, bueno, a la hora de solicitar una subvención uno de los requisitos es no tener deudas con ninguna administración. Para ello siempre nos solicitan un certificado de estar al corriente de pagos. Aquí os he dejado los enlaces de donde os lo podéis descargar. De la agencia tributaria, vale, aquí lo tenéis. Yo esta presentación luego os la haré llegar para que la tengáis para consultarla. aquí os he dejado también el enlace a la agencia tributaria de Baleares que también os podéis bajar vosotros mismos el certificado porque os la pedirán para solicitar una ayuda y el enlace también a la seguridad social para pedir el mismo certificado de estar al corriente de pago. Vale, bueno, vamos al punto de la factura electrónica. Desde el 15 de enero del 2015 es obligatorio facturar electrónicamente a las administraciones públicas. ¿Cómo hacer una factura electrónica y cómo remitirla a la administración? Pues, son dos pasos. Primero, os habéis de bajar este programa que es el FacturaE para hacer una factura electrónica. Y una vez tenéis esta factura realizada, la tenéis que remitir mediante FACE en este enlace. Vale. ¿Cómo se hace para bajaros este programita? Pues, vamos aquí. Vale, y os lleva a... Espera, me parece que... Un momentito. Vale. aquí. ¿Cómo facturar electrónicamente a las administraciones públicas? En este enlace de facturae.gov encontraremos para descargar aquí, descargar aplicaciones. Lo mismo, tenéis que buscar vuestro sistema. En mi caso sería el Windows. Si le dais aquí, se os bajará un ejecutable para instalaros el programa de facturae, que es simplemente un programita donde generáis una factura electrónica. Vale, yo lo tengo aquí instalado, pero es que no sé si nos va a dar tiempo a verlo. Cuando abrís el programa, en la pantalla que veis es esta. Tenéis que darle a generar factura y veréis que os pide los datos de la factura. ¿De acuerdo? Vale, muy importante, tenéis que saber, existe el código FACE, que se llama código DIR3. Cada administración tiene su código, ¿vale? Porque a la hora de enviar la factura, como es una plataforma, el FACE es una plataforma compartida de toda la administración estatal. Entonces, tenéis que designar a qué organismo la queréis enviar y esto es el código DIR3. ¿Cómo lo podemos buscar este código? Normalmente la factura, o sea, cuando tenéis que facturar a un organismo siempre os suelen dar el código de ellos, pero si no, aquí lo podéis buscar. Por ejemplo, podemos poner ayuntamiento de Manacor, por ejemplo, y veis, aquí tenéis el ayuntamiento de Manacor y os salen estos códigos, ¿vale? que son el código DIR3 que lo tenéis que poner en la factura electrónica para que llegue al organismo al que queréis enviar esa factura, ¿de acuerdo? una vez hecha la factura la tenéis que remitir por FACE. En esta página FACE.gov entramos, le damos a remitir, enviar factura, con certificado electrónico, elegimos el certificado que queremos y aquí ponemos nuestro correo electrónico la factura que nos ha generado el programita de factura E y podéis poner un anexo, podéis poner un albarán o incluso la misma factura en PDF. La remitís y automáticamente le llegará a la administración a la que habéis enviado la factura, ¿vale? Recibiréis un correo electrónico conforme la habéis enviado correctamente y también veréis un justificante de la factura remitida como este que os he puesto aquí. En vuestro correo electrónico iréis recibiendo notificaciones del cambio de estado de las facturas. Cuando lleva por ejemplo al Ayuntamiento de Ciutadella cuando yo envío una factura primero me envían uno diciendo que la han recibido. cuando pasa del Departamento de Contabilidad a Tesorería también te notifican el cambio de estado y te van notificando por donde anda tu factura. Lo he explicado así muy rápido porque es que creo que no tengo mucho tiempo, ¿vale? Entonces, os he dejado aquí un vídeo explicativo que está súper bien y lo explica muy bien. Si tenéis que hacer una factura electrónica os miráis este vídeo que lo entenderéis perfectamente. Es muy bueno. Yo la primera factura electrónica que envié lo hice no sé si con este o con otro pero lo haréis muy bien. También existe otra manera de enviar que es muy sencilla que es mediante empresas de servicios de facturación, ¿vale? Porque el facturae es un poco, a ver, es fácil pero si no lo has hecho nunca puede ser un poco lioso. Os pongo aquí el enlace de una empresa de servicios ¿vale? Que da un servicio gratuito pero con un límite de envío de facturas. Solo puedes enviar gratuitamente 12 facturas anuales. A nosotros, por ejemplo, ya nos va bien. No enviamos más de 12 facturas anuales y supongo que muchos de vosotros tampoco. Y así es muy sencillo. Solo tenéis que registraros ¿vale? Yo ya estoy registrada, iniciamos sesión ¿vale? Y nosotros tenemos el plan básico que es el gratuito. Yo ya he enviado una factura mediante este sistema, por lo tanto me quedan 11 gratuitas. Lo primero que tenéis que hacer es dar de alta a los clientes. ¿Ves? Yo ya tengo dada de alta el ayuntamiento de Ciutadella. Si entramos aquí pues están los datos del ayuntamiento de Ciutadella y aquí veis que pone relación de DIR3 y tenéis que poner el código en este caso el código DIR3 del ayuntamiento de Ciutadella. Es importante porque si no no llegará a su destino. Una vez tenéis dado de alta al cliente vais a facturas y hacéis nueva factura. Yo ya tengo una hecha os la enseñaré pero vosotros tendréis que ir a nuevas facturas. ¿Veis? Es que es muy bueno aquí me dice que esta factura ya está enviada a su cliente. Es muy sencillo solo tenéis que poner el cliente que ya lo habéis dado de alta antes aquí los datos del banco el IVA si está exenta de IVA poner esta coletilla que está exenta de IVA por el artículo tal aquí os muestra la factura ¿vale? Seleccionáis el código DIR3 que ya viene dado porque lo habéis incluido en clientes y podéis adjuntar también un fichero la factura en PDF o un albarán y generar y enviar y os lo envía directamente ya por fase es mucho más sencillo que por factura si no tenéis que mandarle ostras un momentito que se me ha caído el móvil perdone perdone no sé por qué es que no está bien cogido con el trípode perdonad vale pues lo remitís y es súper sencillo ¿vale? de todos modos ya os he enseñado antes un vídeo si tenéis que enviar alguna factura lo miráis y veréis que es fácil y ya por último la plataforma de contratación del estado yo no sé si algún club lo vais a utilizar nosotros realmente no lo hemos utilizado nunca porque no lo hemos presentado ninguna licitación la nueva ley de contratos suprime la posibilidad de contratación sin publicidad para la contratación de servicios superiores a 15.000 euros los contratos menores sí que se pueden adjudicar directamente a cualquier empresario no sé si vosotros la vais a utilizar pero que sepáis que si un ayuntamiento o una administración pública requiere de un servicio cuyo coste es superior a 15.000 lo publicará en esta plataforma de contratación que es común para todas las administraciones del estado ¿vale? es un poco complicada la verdad pero yo como he hecho en el facturae os he dejado aquí unos maravillosos tutoriales para búsqueda de licitaciones por si os queréis buscar una licitación y presentaros y también para presentar una oferta si fuera el caso cómo se puede presentar son dos tutoriales que yo los he utilizado también en mi trabajo para enviar a los proveedores que no sabían cómo presentarse a una a una oferta a una licitación y les han ido maravillosamente y bueno ya hemos acabado deciros que en la actualidad podemos encontrar en internet información de casi todo lo que necesitemos cualquier duda que nos surja trámites funcionamiento de programas existen todo tipo de tutoriales google youtube solo hay que buscarlos yo la verdad es que todo lo he aprendido así y todo lo que he hecho en el club voleibol ciudadilla lo he hecho buscándome la vida no soy ninguna experta de nada tan solo he intentado pues buscarlo por internet y ya está esta ha sido mi ponencia no sé si se ha ido demasiado rápido quizás te has querido explicar muchas cosas pero es que solo tenía una hora muchas gracias por vuestra atención y doy la palabra creo que a Andreu o no sé si a Rosa gracias Gemma no te oigo ahora si si em permeteu a no agrair-te a gaire la teva intervenció sabemos que el tema no era gens fàcil s'havien d'explicar moltes cosas en moltes cosas exacte això ho van comentar abans de la jornada d'acord però vaja crec que has gestionat superbé el temps has parlat de manera donant pinzellades i amb aquest document que ens posiciones doncs jo crec que acabarà de quedar tot prou clar i ara si us sembla Gemma i Andreu podríem destinar uns minutets a intentar resoldre algunes qüestions que s'han anat generant a través del xat jo pensava que en sorgirien més no han estat gaires de totes maneres estic segura que entre l'experiència teva no només a la Fundació BIT sinó també com a administradora del club i la de l'Andreu com a director general d'un club tan important com és el Volleyball Ciutadella de ben segur que podrem acabar d'enriquir tota aquesta intervenció que has fet així doncs no sé si tu Andreu vols començar a formular alguna pregunta a la Gemma o tu Gemma a l'Andreu o comens jo què fem? Jo bueno jo creo que l'Andreu no es puede Andreu comences tu sisplau un parell un parell de preguntes una relativa a la quantitat de la factura que pugui anar en el FASE o sigui de més de 5.000 o de banco vull dir qualsevol factura s'ha de enviar pel FASE no? Qualsevol factura es pot enviar qualsevol sí 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 el que passa és que hi ha administracions que si són abans eren menys de 3.000 te deixaven bueno te deixaven enviar-les por correo electrónico ostras espera tengo un problema con el trípode perdone no sé què le pasa a esto són coses del directe no passa res ho arreglaré problemes del directe perdona no va muy bien este tipo de independiente o importe sí 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 cualquier importe yo he enviado facturas de 20 euros por FASE y en la fundació BID recibimos facturas de mucho importe también lo que sí que es verdad que hay algunas entidades que todavía están abiertas a poder recibirlas por correo electrónico o registrarlas pero cada vez menos por ejemplo en la fundación BID donde yo trabajo ya no se acepta ninguna factura en papel ni por correo electrónico todo todo independientemente del importe es por FASE sí vale otra pregunta que esta no sé si nosotros la sabremos dice si y a cualquier departamento con un sol supongo Mallorca que ayudi en caso de tener problemas de acceso con el certificado digital yo aquí tengo que decir que funcionan muy bien los certificados digitales y hay muchos pocos errores así como con otros muy pocos te puedes trobar con los certificados si están bien estados instalados vamos y funcionan de maravilloso si mira yo con la guía que os he puesto aquí siguiendo estos cuatro pasos es muy sencillo antiguamente sí que había más problemas porque te tenías que configurar tú el ordenador solo funcionaba con X exploradores o sea navegadores o tenías que instalarte el java o no sé qué historias pero ahora donde os he indicado en el primer paso os configura el ordenador para recibir el certificado y la verdad es que no suele dar ningún problema es muy sencillo no obstant això no sé si em sentiu dic no obstant això em comenten perquè és veritat que en Esconsell de Mallorca actualment no tenim cap departament que pugui ajudar a resoldre aquest tipus de problemes tot i això em comuniquen que qualsevol cosa que succeeixi en aquest sentit us podeu posar en contacte amb la direcció insular d'Esports i els nostres companys de jurídic intentaran òbviament donar un cop de mà sempre que sigui possible fer-ho i si no remetre-us a alguna persona que us pugui donar donar en aquest sentit un cop de mà també jo no sé si t'ha arribat aquest Andreu ens comenta un company nostre que està connectat en Joan Martí a veure si està obligada l'administració electrònica l'administració perdoneu no l'administració electrònica l'administració s'està obligada a notificar per correu electrònic Gemma què et diries tu d'això està obligada l'administració a notificar per correu electrònic bueno exactamente no sé si està obligada lo que sí que es verdad es que lo notifican porque si tú no vas a estar esperando entrando cada vez en tu carpeta ciudadana a ver si te han notificado algo normalmente ellos cuando emiten una notificación automáticamente se envían un mail que yo creo que es automático porque es que no tiene lógica que tú estés entrando en la carpeta ciudadana cada dos por tres para ver si te han notificado algo te lo comunican por correo electrónico ahora no sé si están obligados pero que es así sí tanto ayuntamientos como el consell de Mallorca bueno de Mallorca no lo sé porque no he recibido ninguna pero de Menorca y del gobierno Balear también te lo notifican por correo electrónico vale de hecho sí no es tan es així o sigui es un email que se genera automàticament automático exacte sí una cosa que jo crec que tots els clubs i totes les persones que estem connectades tenim com a dubte no el fet de saber quanta implicació representa saber totes aquestes ajudes que estan disponibles en totes aquestes seus que has comentat la seu del consell de Mallorca perquè les federacions per exemple poden accedir a tot a un club de voleibol com és el Ciutadella exactament igual ja no només a nivell balear sinó que també fins i tot a nivell estatal o sigui quin volum de feina representa això per una administradora com tu Gemma yo creo que esto lo explicará mejor Andreu que es el más en el tema de subvenciones está mucho más puesto fantástico Andreu te cedo la palabra lo principal bueno que en el tema de subvenciones té un problema que no llegeix no sé si es cosa del Tik Tok o de Youtube però hi ha molta lletra petita que te mostro lo que hemos dicho que hemos dicho lo que hemos de hacer y cuánto lo hemos de hacer lo que hemos de hacer no sé si me lo que hemos de hacer no sé si me has pres un poco retardadamente porque tengo un retorno que no me dejes 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 pero sí que no me dejes no me dejes De la única manera. Y es complicado a veces porque demanen muchas cosas. Hay placos de entrega muy exigentes. Si lo entregas el día siguiente, por lo que sea, no te lo atrevan. Si es una solicitud, como una justificación, es importante leer. Fantástico. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna cosa més a afegir, algú del xat. Bueno, moltes gràcies a la primer, perquè ho ha fet molt bé. També demanen si s'enviï aquesta presentació on també hi ha resposta a diverses preguntes que hi ha per aquí, però no tenim temps. I a veure si es podria incluso posar per aquí per a algú, perquè se la pugui encarar ja. Seria la manera més ràpida. Sí, això tenim pensat a fer-ho d'aquesta manera. Farem el vídeo, exactament no sé on quedarà publicat. El que sí que compartirem amb tothom, Gemma i Andreu, òbviament és la brillant exposició que a aquesta hora baixa has fet aquí damunt l'administració pública electrònica. Jo, si no hi ha res més, voldria agrair a dues persones, Gemma i Andreu, el fet d'haver permès que això hagi estat possible, que hàgim pogut desenvolupar aquest primer mòdul de la jornada avui hora baixa, tant interessant i crec que l'hora necessari per relacionar-nos el més eficaçment possible amb el sector públic. I poder accedir als procediments que publiquen les diferents administracions amb qui tots nosaltres interessa comunicar-nos d'una manera exitosa. Si us sembla... Nosaltres, el club de l'Eibos, també, de manera totalment desinteressada i en l'ànim de col·laborar amb tots els que hi estaven connectats, que pràcticament és un centenar de pocs. I la veritat és que força vol ajut que poguéssim fer i poguéssim animar tots els que es demanar que ja s'ha volgut. Fantàstic. Doncs, tindrem en compte tots els de les altres illes. És veritat que val a dir que a trop que l'índex de participació ha estat superalt. Des del principi hem estat al voltant d'un centenar de persones connectades. Quan jo me'n record, Gemma i Andreu, la vegada que varen parlar per videoconferència, teníem dubtes de si realment generaríeu prou interès com per mantenir aquesta connexió. Veig que ha estat així. O sigui que doble, enhorabona, triple i quadruple per a vosaltres dos. Moltíssimes gràcies. Estoy supercontenta de haber podido portar mi granito de arena. Fantàstic. Si m'ho permeteu... Com? Tenim un vídeo preparat per la próxima reacció. Ara ho farem de la manera següent. Si m'ho permeteu, per continuar desenvolupant la jornada Eines Digitals per a la Gestió Esportiva i ara demanarem a Cristina que ens posi el cartell del pròxim, del proper mòdul, us convidem a connectar-vos al següent mòdul que, com sabeu, que tindrà lloc el proper dimarts a les 6, amb el títol de la digitalització dels serveis esportius. En aquest cas, seran quatre les persones que, a través de les seves comunicacions, desgranaran el contingut del mòdul, acompanyats d'en Xavi Torres, qui farà les funcions que avui feia l'Andreu d'interlocutor, entre Valtros, tothom que està connectat i els ponents a l'hora d'exposar les consultes que es vagin formulant a través del xat. Tindrem l'ocasió, l'oportunitat de compartir la tarda amb Nabel Llodrà. Ella és coordinadora de Cibersocietat a la Fundació BIT amb la comunicació que du per títol La digitalització de l'esport. Nabel serà la persona responsable de contextualitzar el tema objectiu del mòdul. A continuació, entrarà en Jordi Capó, director tècnic de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears i ho farà parlant-nos de la transformació digital a la federació. Descriurà, a través de la feina implementada per aquesta entitat, de quina manera també les federacions esportives han arribat a aquesta transformació. Després, serà en Xim, en Xim Escanelles, ell és educador físic que amb la interessant comunicació que ha titulat Estratègies, el nom és interessant, Estratègies per treure infinit partit al món digital, col·laborarà a donar resposta a la demanda de serveis esportius en línia, que com bé sabem, tots els que estem avui connectats, la societat actual manifesta, sol·licita. I per últim, tindrem en Òscar García, ell és assessor d'Atles Consulting, reputat consultor esportiu, qui amb la seva intervenció clau per monetitzar els serveis esportius en línia, contribuirà a treure la rendibilitat que cadascun de naltros desitgi dels serveis que ofereix. I de comprendre que els entenem que és molt important la necessitat de coexistir dels serveis esportius que tradicionalment hem oferit en format presencial amb els de línia per garantir la sostenibilitat no només present, conseqüència directa de l'estat d'alarma que ens toca viure, sinó també futur dels nostres productes o dels nostres serveis. Jo no sé vosaltres, jo sincerament estic ansiosa d'escoltar Sí? A veure, estem ansiosos d'escoltar tothom? Esperem que vosaltres estar bé i de tornar-vos a trobar a través d'aquesta plataforma i en el mòdul 2 de la jornada, la digitalització dels serveis esportius. Recordo, dimarts a les 6 de l'hora baixa. Abans, però, per favor, ja que hem arribat fins aquí, no us desconnecteu l'antic no marxeu sisplau. Ja que us hem preparat una superpetita enquesta que ens agradarà que ens respongueu. La llancem ara aquí en directe a través del Zoom. És superfàcil? Si no, si no? Si hi ha algun suggeriment a fer? Ho tinc pensat. Si hi ha... Si a més a més ens voleu fer algun suggeriment per escrit, us deman per favor que ho envieu a la pàgina web o a la pàgina web no, a l'adreça de correu electrònic de l'Observatori que és OM Observatori Esportiu de Mallorca són les inicials oem arroba consell de mallorca punt net. D'acord? Contestem doncs sisplau aquesta enquesta veureu que es respon amb molt poc temps i ens donarà una informació superimportant per poder millorar dia a dia les nostres les nostres propostes les que llancem des de l'Observatori i des de sisplau només hi ha un 15% de respostes vamonos si hem arribat fins aquí hem de contestar va per favor super senzill super senzill venga va ja anem pel 20 crec que em diuen és que tinc un micro que m'estan xerrant des d'una altra sala i com jo no sóc massa sóc bastant novata en tot això m'agrada veure cares conegudes puc saludar en Sebastià en Pep Lluís he vist també en Toni d'Eivissa en Joan Martí eh el 50% va 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 que això s'anima va Martíneta contesta que també ho faci en Toni i Marc m'encanten a Belén per aquí baix no li cap de veure la cara aquest que el tenim així mig en penombra en Raül un 65% 64 ui vamonos el 100% venga Pedro va usar a Helena en Matías a Dravé ho ha fet ja de respondre tot això i en David que l'he vist connectat des del principi David molt bé com estem us saludo a tots tinc agraïments per tothom no em deixaré ningú no us preocupeu però per favor acabeu de respondre al qüestionari que m'estan dient agraeix agraeix dic tinc tot preparat xisca molt bones bé anem per acabar jo crec que ja hem acabat jo crec que amb aquesta informació que ens heu donat entenem bastament per acabar doncs amb això sí que ja ens podirem agrair d'una manera molt especial la intervenció que han fet na Gemma i n'Andreu no els hi havíem posat gens fàcil i trobo que ho han fet molt bé a ells dos no els coneixíem personalment o ho hem fet en motiu de la jornada i a través del col·legi oficial de llicenciats en educació física a partir d'ara estic segura que ho sabeu molts de valtros educadors físics aquí també agraïm enormement la seva implicació a la reunització de la formació i òbviament a tothom qui des de cas seva ha sigut davant les pantalles dels diferents dispositius heu estat seguint superatentament el desenvolupament d'aquesta jornada a tots i a totes vosaltres us esperem el proper dimarts i a vosaltres dos Gemma Andreu res més que desitjar-vos molts èxits en tots els vostres projectes i retrobar-nos ben aviat molta salut per a tothom gràcies a a Gracias por ver el video.